Mientras los monos, los lagartos, los caballos, la vaquita, los pájaros, se quemaban vivos y uno, el dueño de un campo dijo me parte el alma escuchar el llanto de los carpinchos cuando se están quemando. Nuestro presidente atajaba penales haciendo pelotudeces en una playa de la costa, haciendo pelotudeces demagógicas típicas de un quiosquero de barrio que se junta con los pibes que les vendió la pelota. Realmente bochornoso. Y sale Kicillof hoy un sinvergüenza a decir los carnavales van a ser espectaculares este año. ¿Quién mierda se va a reír en un carnaval cuando murió tanta gente, Kicillof? Tome conciencia de la situación. Le pido por favor y con todo respeto no sea idiota. ¿Ok? Las cosas que traen, por favor, en buen estado. A mí me han pasado muchas colectas que han traído un hilo con un piolín, dices un camión. No, lo que tengan en buen estado, tráiganlo. Lo que no sirve se tira. Claro, lo que no sirve se tira. No haga que lo tiremos nosotros porque doble laburo. Así que cosas en buen estado. Hoy pensaba. No es más barato que todos los políticos de todas las marcas políticas se vayan y dejen 10 personas como Santi Maratea. No sería mejor que se las tomen porque, ¿sabe qué pasa, presidente? Usted, los de enfrente que están pensando a ver cuántos se queman en corriente para ver si pueden ganar la elección de nuevo. No sería conveniente que se den cuenta que son unos pelotudos inútiles. A ver, me gustaría haberlo visto ahí, señor. Me gustaría haberlo visto a Kicillof. Me gustaría haberlo visto a todos, al soberbio este, el marmotón de... Cabandié. Cabandié, no, ni hablar. Mirá, Cabandié no es culpable de nada. ¿Sabes por qué? Porque si yo pongo a un manco ciego y sin pierna en el arco del mundial, sé que nos van a cagar a goles, aunque me hagan un juicio por discriminar. La culpa no es de Cabandié. La culpa es el del oportunista berreta de la política que para conchavar a los de la cámpora pone a los inútiles en semejante cargo. Yo entiendo que le den a Donda, a Lewin, cosas que son inocuas, que no se sabe lo que hacen, que cobran fortuna para estar ahí, bueno, qué sé yo. Son los daños colaterales esas personas de la democracia. Pero vos no podés poner en un cargo de la envergadura del de Cabandié a Cabandié. Pero la culpa no es de Cabandié. La culpa de Cabandié es no saber decir soy inútil. Pero la culpa es del presidente que lo pone por presiones. Pero también me hubiera gustado ver al hijo del presidente, al que nunca se lo nombra, porque se piensa que nombrarlo es discriminar. Pero en los gobiernos de todo el mundo, los hijos de los presidentes son emblemáticos como los padres. Y tienen que dar ejemplos como los padres. Tampoco lo veía Máximo Kirchner. Tampoco veía ningún hijo de todos estos que nos llenan el Congreso de pelotudeces, ni el Senado. No veía a nadie, ni a la primera damita, vestida de largo, bajar en helicóptero e inaugurar un pozo. Por eso les digo que esta gente es cara, además de hacer daño. No la vi tampoco salir a Cristina al dar de corriente, ni a vender sus joyas como hizo la reina Isabel, para que el colón que ella odia llegue a nuestras costas. No vi ningún acto como la reina de Inglaterra, que durante la Segunda Guerra Mundial comía en las catacumbas de Churchill, en la misma habitación con el rey, la misma dosis de comida que los soldados. La reina Cristina está pasuleando entre el sur y Recoleta, en aviones privados, pensando como zafa de la cárcel, y el hijo viendo si puede reunir la cámpora de nuevo para volver a llenarnos de inútiles, imbéciles, imberbes, inescrupulosos y chorros, que nos roben los aviones hidrantes, que nos roben la esperanza, las ambulancias. Cuando hay una epidemia no hay ambulancia, se usan para repartir droga, lo dijo Isi. Cuando hay una epidemia las ambulancias se usan para repartir droga. Y las viejas chotas estas, en cambio de hablar pelotudeces, la escuela de mecánica de la Armada, en cambio de ponerse para tener un depósito para los pobres, no tienen que ir a hablar cuatro pelotudeces cada tanto cuando se les ocurre. Y mejor todavía, los derechos humanos, claro, no tienen derecho los monos, la tortuga, los yacarés y los correntinos, que están en la Argentina, están en la última fila de la escala para ellos. Entonces caen dos gotas y se ahogan. Hay dos llamas y se queman. En un país donde ellos dicen en 20 años de gobierno, que lo pusieron en la altura, no sé, la cantidad de pelotudeces que han dicho, mientras se robaban los aviones hidrantes, los camiones de los bomberos del año 58, las mangueras pinchadas como en Cuba, sin platzul, sin medicamentos, sin remedios, sin un stock de remedios para urgencias, para estos casos, imbéciles, chorros comunes, lacra humana, que si hubieran sabido lo que es el sufrimiento, no estarían apoltronados en esos sillones hablando estúpida. Ahí está la mujer de Alperovich y las 10 mansiones en Tucumán, ya que conoces el norte, Alberto. Conocerás a los Alperovich y su fortuna. Ahí los tenés. Ahí los tenés a todos los caudillos tuyos. Ahí tenés la gracia de afanarse un país entero y andar pidiendo guita afuera. Ahí tienen la ranada de repartir la guita que es de todos para comprar votos y la libertad que la señora no vaya en cara como delincuente que es. Ahí está la gracia que han hecho estos 20 años llevándonos, además de la miseria en el mundo, de quedar como estafadores, como cagadores, como no pagadores, con un país con una inflación que es imparable. Que ahora en marzo la gente no va a tener plata para mandar a los chicos al colegio, ni para ir a laburar, ni un carajo. Ahí los tenés, los graciosos. Viendo como hacen la campaña y el caradura del presidente diciendo me voy a reelegir. ¿Yo sabe cuándo lo reelegiría usted, Alberto? Cuando me digan que tengo una enfermedad incurable y 24 horas de vida, cosa de no fumármelo ni un día más. Inútiles. Inútiles.